al costado están tomando los trajes para bucear yo por supuesto no voy a ir a bucear vamos ahorita al mar rojo y ahí vamos a subir a un barco y el que quiere se mete al mar así que ya les voy comunicando por allí allá atrás ok ya nos vamos ahí está el colectivo bueno aquí va a pagar el guía para entrar y subir al barco acá de chamusheiko ok miren la cantidad de gente no no ya pasamos así que seguimos caminando acá y Gracias por ver el video. 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 ¡Miren qué transparente! ¡Qué belleza! Edita, míralo, transparencia. ¡Qué hermosura! ¡Miren los pecesitos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Edita! Tenemos que ir rápido en grupo. ¡Yes, yes, yes! Somos el barco Omar 4. Aquí toda la gente se dirige en grupos y por números de barco. Nosotros nos toca el Omar 4. ¡Qué precioso! Es hermoso, ¿viste? Viste, Edita, que está bello, bello, bello. ¡Veo! Vamos, Omar 4. Vamos a buscar Omar 4. Vamos a buscar Omar 4. ¡No, Omar 4. ¡No, Omar 4. ¡No, Omar 4! ¡No, Omar 4! ¡Ja! ¡ authenticationadomo! Cristina. ¡Omar 1! Ahí está Omar 1. ¡Ulimo! Seguimos entrando. Entonces Omar 4 está allá. ¡Muy elegido! ¡U Coño! Mira. ¿Vale? Estonia ¿No? No, boltecas. No, boltecas. No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Te estamos a cambiar de motos. Unos días a otro, no... no, 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 pero no, 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 no. vamos a poner Omar para poner Omar Omar 4 Omar 4 ok bueno acá nos encontramos con gente linda con gente preciosa ven Omar 4 aquí Omar 4 le digo que estoy loca porque estoy hablando inglés italiano, árabe, todo un poco bueno gracias a Dios estoy aprendiendo más en italiano que hablo Omar 4 ¿lo ven? ese es el barco ahí está no se puede, claro, vamos arriba, sí, vamos para arriba para arriba, exacto gracias a Dios, gracias, gracias gracias, padre tío, gracias, gracias gracias a Dios, somos sirenas vamos a ir cual sirenas, allá arriba cuando nos dé mucho el sol porque va a quemar el sol, ponemos una sombrita, chévere miren, miren eso, eso, eso ya, ahora entramos entramos, entramos, entramos aquí, está agarrar la cámara, tenemos que sacarnos los zapatos dice ya estamos en el mar 4 y aquí tenemos frente a ustedes el mar rojo es bello, hermoso, precioso una experiencia maravillosa bueno, como les digo, Egipto tiene de todo partes bonitas partes regulares, partes que no te va a gustar hay sitios limpios hay sitios sucios, hay caos hay tranquilidad, hay paz depende de los lugares en que te alojes en que estés, en que vivas pero en conclusión, al que le gusta, le gusta y al que le gusta por partes genial pero yo personalmente amo todo Egipto con todo, con todo, con todo y tengo la fortuna de vivir aquí y de que hermosas damas vengan aquí a visitar, a hospedarse conmigo a que yo los acompañe o gente en general que quiera paquetes turísticos tómenlos, si no conmigo hay un montón de agencias hay sitios donde tú puedes reservar lugares para que vengan a hoteles hospedaje, paquetes así que igual yo ofrezco mi servicio me puedes contactar a través de mi número de whatsapp con mensaje de voz siempre mi número de whatsapp debajo de los videos de cada video en mi primer comentario fijado vengan, Egipto está tranquilo estamos en el año 2024 es espectacular, les va a encantar Shamshake, les va a fascinar es limpio, es tranquilo, es relajante visiten también Urgara que no conozco pero me han dicho también que es una maravilla ok bueno, acá les voy a mostrar muchísimas gracias gracias a Dios porque vivimos en un hermoso y maravilloso planeta y que hay gente buena gente regular gente antipática en todas partes lo principal es como se sienta uno para poder disfrutar el entorno ok miren esta belleza es hermoso vamos estamos arriba del barco miren acá atrás mío hermoso, maravilloso gracias a Dios gracias a Dios atrás mío miren las montañas wow miren el mar ahorita desenfoco la parte de delante mío ok gracias a Dios gracias a Dios gracias 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 vive cada segundo de tu vida con alegría con felicidad con agradecimiento y ahora la hermosura de la vida la belleza de nuestro planeta tierra ¿quiere que te vea así como estoy haciéndolo todo el recorrido? tú pará de un solo lado y te voy recorriendo todo como estoy haciendo ahorita acá ahí está chévere ahí está por ahí vinimos por ahí se entra gracias gracias por su atención estamos arpando hermoso bello, maravilloso gracias padre mío por dame la oportunidad de vivir estas experiencias ah good morning inglesi inglesi chévere chévere El barco se balancea. Estamos en el hermoso y maravilloso Mar Rojo. En Egipto con amor. Miren la bandera de Egipto. ¡Ay, que se balancea el barco! Ese joven está, que todos anotemos, hace que anotemos nuestros nombres, la habitación del hotel, el nombre del hotel y nuestro autógrafo. El barco se balancea en el enero. El barco se balancea en el barco, la habitación del hotel. Es no secundario, no puedes rechazar. Por eso no es oxígeno como dicen en los hoteles. Pero en otras otras técnicas, es más complicado. No es para rechazar. Entonces, esto es normal aquí. Tenemos un vestido de vestido. El vestido que te lleves a tu cuerpo. Tenemos un vestido en el vestido. Cada uno de ustedes va a llevar 80 o 80 kilos. Voy a grabar aquí a la gente que va a entrar al mar. Miren. Esta es una experiencia maravillosa. Se dan cuenta porque estoy tan feliz de vivir aquí en Egipto. Me encanta. Es maravilloso. Egipto puede gozar de todo. Damas y caballeros. Aquí tengo a dos preciosas y hermosas damas de España. De Valencia, ¿no? Valencia. Por favor, aquí es tu nombre, por favor. Tahani. Tahani, ¿y tú? Yuk. ¿Yuk? Ok. Tahani es de ascendencia árabe. Entonces, Tahani, ustedes son dos hermosas chicas. Hay gente que dice que acá no se pueden poner bikini. Que no pueden usar ropa. Por favor. Miren estas bellezas preciosas. Aquí están. Entonces, chicas, ¿cuánto tiempo acá en Egipto? Diez días. Estamos primero que todo en Sharm el-Sheikh, luego el Cairo y luego Luxor. Yuk, ¿no? Yuk. Sí. Yuk. ¿Te gusta Egipto, chicas? Me encanta. Bueno, es nuestro primer día. Así que estamos con las expectativas bien altas y seguro que se cumple. Y ustedes, es la primera vez que vienen a Egipto, ¿verdad? Sí. El primer día. Bueno, recomendarían lo que han visto acá en el Sharm el-Sheikh. La gente lo recomendamos 100%. Porque la gente se piensa que en Egipto es como que no hay cultura turística. Y es todo lo contrario. Aquí tienen muchos turistas. Y invitamos a toda la gente que lo disfruten. Porque realmente no hay ningún control de nada. O sea, estamos aquí en bikinis. Pueden servir el tema de bebidas alcohólicas si tú lo quieres. Y no hay ninguna restricción como tal. O sea, son súper hospitalarios. ¿Tú tienes familia árabe también? Sí. ¿Libanés? Me dijiste. Mi madre del Líbano de Beirut. Y padre de Palestina, Vegas. ¡Wow! Sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Y tú? ¿Familia? Yo soy valenciana, payera. O si fuiste también a visitar Valencia en Payas. Y a comer una buena paella. O la mejor paella ahí. Gracias, muchísimas gracias. Hola, chicos. Hola, como ustedes. ¡Ven a la calle! Vamos a la calle. Todos vienen. Voy a mi vestir. Voy a mi vestir. Voy a mi vestir. Y yo hablar, ¿vale? Ah, bien, bien. Es va a ser un vídeo. Ah, bien. Ya, ¿vale? ¡Suscríbete! Muy hermosa. Gracias por ver el video.